Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara. El mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La guerra está cerca. Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Escúcheme. El mundo va a ir a por usted. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo? Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito. Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final? Nuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No estoy de acuerdo. No.